Bueno Mateo, hoy un partido que necesitamos ganar, ¿no? Bueno, primero que nada, buena noche. Sí, necesitamos mucho, porque veníamos de hacer buenos partidos los anteriores y no se nos daba el resultado, pero bueno, hoy gracias a Dios se nos dio y podemos festejar. Bueno Mateo, a ver, primera parte, desplegar un buen juego, el segundo tiempo se iba a dar así, ¿no? Ellos buscando y ustedes esperando un poco, ¿no? Sí, sabíamos que si tocábamos, nos juntábamos, íbamos a tener espacio y bueno, aprovechamos primero las pelotas paradas que se nos dio y bueno, en el segundo con las expulsiones nos ayudó un poco. Bueno, a vos te sigue tocando jugar, ¿no? Se dice aportar para el equipo. Bueno, gracias a Dios me está tocando jugar, como le toca a mi compañero. Trato de dar lo mejor de mí para poder ayudar al equipo. Bueno, a ver, ustedes con esta victoria me imagino que se vuelvan a poner en carrera, ¿no? Sí, obvio, necesitamos la victoria sí o sí y gracias a Dios se nos dio. Y bueno, ahora a seguir peleando partido tras partido y bueno, tratar de clasificar. Saludos, ¿qué quieres dejar para cerrar la nota? Bueno, quería saludar a mi familia que me está apoyando en Santa Fe y bueno, y a mi amigo que está allá en Santa Fe también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos.